¿Cómo se llama? El turismo está en Antecuerpo y este día bueno estamos con noticias turísticas y culturales. También estamos con este otro justamente evento, así es, virtual, liderazgo, así. El segundo congreso internacional de liderazgo, co-creando desde la experiencia 15 expositores. Un líder es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino. John Maxwell. Es de gran orgullo para Hashtag Grow anunciarles nuestro segundo evento gratuito de la mano de la empresa Meet Rise y la Fundación Folster Bolivia. Representamos la segunda versión, así es, y justamente tenemos el congreso internacional de liderazgo del 14, ya empezó desde el día de hoy hasta el 18 de marzo, de 19 horas a 22 horas. 15 expertos, 12 países, 5 días de exponencia, de ponencias magistrales, diferentes áreas de liderazgo estratégico, autoestima, emprendimiento y coaching y neurociencias, entre otros. Tú puedes registrar desde ahí justamente, así es, importante y disruptivo. Hashtag Liderazgo y Hashtag Latinoamérica recibe herramientas actuales y eficientes para generar resultados espectaculares en la nueva normalidad. Ingresa de la siguiente línea y reserva tu espacio. Te esperamos cupos limitados, muy pronto más información. Ahí tenemos, estos son los que van a estar exponiendo, así es. Entonces, justamente ya el, ahí tenemos los días, el primer día, los que han expuesto, Enamorate del Liderazgo de una guía práctica, como de cómo liderar, de Jorge Susúnaga. También tenemos de Augusto Oliveira, Liderazgo Creativo Aplicando la Metodología Lego. Antonio Santo Domingo, de Colombia. La importancia del sentido de la pertenencia empresarial. Después tenemos el día 15, el día 15, speakers confirmados de 12 países. Antonio Santo Domingo, Roberto, Solís, Jorge Estrada, Cintia, Cristaldo, Antonio Lizardo, Evelyn Rivera, Boris Gómez. Entonces, el evento del cartón al 18, ahí te lo leerás mi gestión. Del cambio, de Clemente Baeza, chileno, Paulina Aulestia, de Ecuador. Siete principios del líder, joven y adolescente. Y de Bolivia, tenemos Liderando con el ejemplo, Julio Trujillo para el 16. También tenemos lo que es el 17, así es, Lerando con mis acciones, de Boris Gómez, Marcas Honestas, Liderazgo Ético, Berín Rivera. Actitud de vencedor, la clave del éxito personal, Edison Binueza, de Ecuador. Y el último día tenemos con Cristina Isa, de Ecuador, persuada y lidera, la de las dimensiones del Autoliderazgo, de Jorge Estrada, de Guatemala. Y el Metaliderazgo Multigeneracional de Antonio Lizardo, de República Dominicana. Así que no te puedes perder estos días, del 14 al 18. Y la inscripción es totalmente gratuita. Así que muchísimas gracias. Un saludo a la Fundación Fulsa también. Y también habrá muchísimas gracias. Así que bueno, nos vemos en tu programa El Turismo Sane en Tu Cuerpo. Y haz feliz tu día.